Nos acomodamos porque vamos a disfrutar un momento de mesaza de noticias. Claro que sí, así comenzamos la mesaza del día de hoy. Ahí la tenemos a Mirta Legrán. Con ella vamos a abrir esta mesaza del día de hoy porque, mi amor, la que puede, puede. Una ovación nada chiquita. Amé el título, amé el título. Y bueno, la que puede, puede, decía porque Mirta Legrán fue a ver a Luis Miguel, que si acordás que Susana Jiménez dijo que no consiguió entradas, que no la invitaron. Bueno, Mirta sí, no solo que la invitaron, ella fue con su hija, con Juana, perdón, su nieta, con Ámbar, su bisnieta, y fue con Gino Bogani, su vestuarista, digamos, su diseñador. Fueron a ver a Luis Miguel, estaban ahí, bien cerquita del escenario, y en un momento Luis me dijo, Mirta, a vos te quiero saludar, a vos te quiero dar un beso. Y esto pasaba. A ver. Un aplauso, Luis, un pasito para atrás, por favor. Por mi sea, chico hoy. ¡Va, llegá por favor! Ese no era el doble seguro No es el doble para nada No hay doble, es Luis Miguel de acá a Luján Y no solo eso, sino que tres besos le dio A la señora Mirota de Gran Luis Miguel Fue digamos la ovación del momento Pero también la envidia de todas las fanáticas Que morían por recibir aunque sea Un besito de Luis Miguel Ahí me contaban la gente que fue con Mirta Que fue sorpresivo, que no es que estaba armado O que Luis Miguel le habían avisado Ni nada, obviamente una vez que estaba Mirta de Gran Le avisaron, pero no había nada armado Mirta se sorprendió con que Luis Miguel Bajó del escenario, pidió obviamente La gente de seguridad con la que estaba Mirta La acompañó ahí Al pie del escenario Donde sucedió lo que veíamos Y Luis Miguel le regaló una hermosa rosa blanca Pero Mirta, que no para nunca Llegó a su casa Y dio una nota contando este momento Y así lo decía Vamos a esta hora, buenas noches Buenas noches, buenas noches Recién llego, recién entré a casa ¿Y cómo fue eso? Fantástico Maravilloso Un show espectacular Dos horas y media cantando sin parar Fantástico ¿Y ya había hablado antes con Luis Miguel? Porque paró el show para saludar No, si ya había hablado No, no, ni una palabra, nada, nada Hace muchos años que no lo veo Muchos años, años que no viene a mi programa Pero fue fantástico Cantó dos horas y media el público Yo creo que había más de 20.000 personas Impresionante Y yo ya me estaba yendo Porque me dijeron Mira, mira, te conviene ir a su prostituante Porque por la gente que, bueno Viene a saludar Y bueno, se arman ahí Nada, no, nada desagradable Al contrario Pero bueno Hay que estar con cuidado Y yo tengo dos custodios Entonces me estaba yendo Y me dicen No, Mierda Vuelvan, vuelvan Que bajó del escenario Bajó Me dio una rosa blanca Me dio tres besos Amoroso Y le dije Mira, sos un genio realmente Porque tiene una voz Yo, la verdad Esos que dicen Que hay otro Que lo suple Pero mentira Todo es el que canto Tiene una voz fantástica Sin parar Dos horas y media cantando O sea, Mierda Confirma que no es el doble De Luis Miguel Que es Luis Miguel No, no Que va a ser el doble No, es el Ahí estoy saliendo Con los custodios Que me acompañan Mirá El lugar Yo nunca había estado Es algo extraordinario El lugar Es bárbaro Fábulo Sí, es verdad Es verdad El Movistar Arena Es divino Es espectacular Para ver cualquier tipo de show Y aparte es súper cómodo Y más para Mierda Y tiene toda una parte VIP arriba Donde además Si vas a esa parte Te dan café Te dan hamburguesas Te dan de todo Ahora, ¿cómo se instaló esto Del doble, del no doble? Que se lo preguntan El periodista se lo pregunta También a Mirta Y Mirta dice No, chicos, basta ¿No? Qué doble, ni doble Ahí estaba Mirta mirando Con Ámbar y con Juana A Luis Miguel Claro, Luis Miguel Ha ido a la mesa de Mirta No hay mucho material Nosotros tratamos de buscar Y no encontramos Pero ha estado en la mesa de Mirta Como más de chico Yo no sé por qué Tengo el recuerdo Cuando iba con la melenita Bueno, Mirta Viste que lo dice No hace mucho Que no viene a mi mesa Porque justo no ha coincidido Cuando ella quizás Y aparte Luis Miguel Viste que no es de dar Después ya cuando fue creciendo Fue cada vez más hermético No daba notas No quería estar Menos en mesas Compartiendo con gente Él es para tenerlo solo Después fue más exclusivo No llegaba cualquiera Pero no descarto Si Mirta vuelve Quien te dice Porque después Mirta Le daba el tiempo Empezó a hacer mesas sola Obvio Si Luis Miguel Le pide una mesa sola Lo rehace Mirta Y aparte tiene para hablar Y divertirse con Luis Miguel Un montón Y seguimos con esta Mesas De noticias Claro que sí Porque ayer fueron las fotos Del bailando Las fotos del bailando Vuelve el bailando Por la pantalla de América Y la frutilla del pecado Nos preguntamos aquí Con la producción Porque más allá De que hubo un montón De figuras Estaban los jurados divinos Entre ellos Moria Que ya recién estuvimos Hablando de su cumple Y demás Volvió Coqui Ramírez Es como la venganza De Coqui Ramírez Viste cuando dice Que la venganza Se come en platos fríos No sé como una cosa así Yo creo que ahí está Coqui disfrutando Porque ella iba a estar En el bailando En un momento Se la bajó Porque ella iba a ir Acompañada con El boxeador Que ahora no me sale el nombre Lo bajaron El boxeador ¿No te acordás De que te digo Maravilla Martínez No El ganador El ganador del bailando El ogro no Ah sí No Como se llamaba El chico Nadie se acuerda Pero por favor La mole mole Gracias ¿Qué haríamos Si nuestros camarógrafos Por favor ¿Qué haríamos Si nuestros cámaras Los amé Gracias La mole mole Iba a ir con Coqui Al bailando Cuestión Que con la excusa De que la mole Estaba con los perros Los galgos Y era todo ilegal Y que Marcelo No le gustaba Porque obviamente Él ama a los animales Bajaron la pareja Coqui quedó Enojadísima Algunas malas lenguas Decían que fue Guillermina La que la había bajado En su momento Pero ahora Con un Marcelo Platinado y soltero Coqui volvió Y esta es su venganza Mira Mirá Ay chico Le chupó los dedos Ay esa frutilla Por Dios Le chupó los dedos Por favor Para algunos Que lo miran por TV Decían algunos memes Ayer Que fuerte No Que fuerte todo Qué maldad Qué maldad Al precio que está la frutilla Por favor Sí 1500 pesos el kilo Justo ayer pasé Y dije Seguí de largo Chao frutillas Les dije Seguí de largo Besis Besis a las frutillas Bueno Atención Seguimos en esta Mesaza de noticias Y esto es insólito Mirá lo que pasó Porque mucho se viralizó Pero mucho en tele No se vio Así que lo vas a ver Acá por casi primera vez Roger King Estaba haciendo de las suyas Esas pavadas Que hace con el celular Divinas Que tienen un millón de like Y le robaron el celular No Sí Así como te cuento Mirá Un challenge robado Así lo titulamos Y esto pasaba Mirá Y ahora cada noche Que pasa sin voz Se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro Tener tu perdón Es que me duele Que me ignores Y que me hayas burrado Deturándote Miénteme Pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero Aunque ya no me seguís Miénteme Pero decime que sí Que vos no sos la misma Desde que yo Y ahora No Me quedé así Porque estaba mirando Él quedó Como que en ese pasito Medio para atrás Bajó la cabeza Y cuando bajó la cabeza Pasaron dos Y el celular de Roger King Fue robado Yo creo que quienes lo robaron No tienen ni idea Que era Roger King Chicos Que no van a saber Estáis bailando Como un pavo Delante pavo Divino Pero hay muchos pavos Bailando delante De un celular No Vos decís que no Hoy Roger King Lo reconoce en todo Estaba con la capucha No sé si lo reconoce Bueno pero Por fan Por ahí no se lo robás Pero mirá Siempre los ladrones Están al acecho Dijo mirá este pavote Que te dejó el celular Ahí en la roquita En cuanto haga un pasito Pasamos corriendo A veces cuando voy a correr Me hago también el cancherito Bueno Ojo ¿Qué cancherías? ¿Qué subís? No que después Que estoy entrenando Que estoy ahí Arroba mi entrenando Mira un día de redes La rutina de Campomenos Y te lo pido por favor Las de varias ¿No? Para no nombrarlas ahora Entre ellas podría haber sido ¿Por qué no? La China Suárez Exacto Sin embargo es otra Que Pampita nunca Nunca quiso nombrar Se dice ¿Qué sería? ¿Qué es? Natalia Oreiro Y esto contaba Pampita Para mí Yo creo que tiene que ver Con la cercanía Tiene que ver con La relación que ellas mantuvieron De sí Exactamente Una cosa que vos digas Un romance Y estuvieron a punto De separarse los dos Ese era el rumor En ese momento ¿De quién estamos hablando? De Vicuña Y de Natalia Oreiro ¿Eso fue cierto? Eran versiones En ese momento Eran versiones Rumores no los tengo Mira está la tapa De paparazzi Y todo eso En ese momento Esto que conté yo De una productora Que no quiero revelar ahora Bueno una productora Que trabajaba ahí Que pedían Más horas de motorhome Sí Basaba en esa novela puntual Que era entre caníbales Que era la que compartían ellos Claro exactamente Eso pasaba Cuando Pampita fue a Lam Que te contaba Que le dijeron Bueno y con alguna actriz No trabajarías Pampita podría haber dicho No Si trabajaría con cualquiera Y pasa pasa Pero Como a esta se la tiene jurada Dijo si Con una actriz No trabajaría No la quiso nombrar Pero todos sabemos Que se refiere A Natalia Oreiro ¿Por qué? Porque Natalia Oreiro Filmó entre caníbales Como ahí decían Nuestros colegas La filmó con Benjamín Vicuña La ficción la verdad Que no le fue para nada bien Pero parece que Ardió Troya En esos pasillos Las cosas que nos llegaban A los periodistas En su momento Se filtraban Eran muy fuertes Y se filtraban Del mismo equipo De producción De la ficción O sea Eran los mismos productores Técnicos Que veían estas cosas Y obviamente Las comentaban Porque era el comentario ¿Te imaginas? Vicuña Natalia Oreiro Una bomba atómica Natalia con mollo Natalia con mollo En crisis Pampita y Vicuña Siempre ahí ¿No? Por las cuestiones De Benjamín Que siempre fue Un poquito gigoló Entonces Lo que contaban Es que ellos andaban Prácticamente a veces De la mano En los pasillos Que pedían más horas De motorhome Como bien decía Maite Que también compartían camarín Y cuando iban al camarín Decían que por lo menos Por una o una hora y media No los molesten Obviamente que todo eso Llegó a la prensa Llegó a la tapa de las revistas Y obviamente Pampita sabe que es cierto Porque ella Lo habló con Benjamín En su momento Si digamos Si Benjamín Lo hubiera negado Y ella lo hubiera creído Hoy le hablaría A Natalia Oreiro Por supuesto Y sin embargo Siente que no tuvo códigos Pampita creo Por las fechas Que acababa de ser mamá Creo que tal vez Tiene que ver un poco Con eso Pero bueno Cositas que pasan Y que los mismos protagonistas Destapan la olla Y bueno Las cosas salen a la luz Y seguimos Seguimos en esta Mesaza De noticias Barbie de los millones Ahí la tenemos A la Barbie De los millones ¿Millones? Barbie de los millones Chicos lo que facturó Esta película Es tremendo Tremendo Obviamente Margot Robbie Sin problemas de dinero Ahí la estamos viendo Hey Barbie Can I come to your house Tonight Sure I don't have anything They planned Just a giant blowout party With all the Barbies And playing choreography And a bespoke song You should stop by So cool So cool It's the best day ever It is the best day ever So is yesterday And so is tomorrow And every day From now until forever You guys ever think about dying When my heart breaks Some things have been happening That might be related When my world shakes Cold shower Ahí veíamos a la Barbie De los millones Pero tenemos a la Cortame todo Interrumpime todo Porque la tengo a ella La diva máxima Ella sabe que yo la amo Siempre la molesto Le mando mensajes Porque la amo Amo siempre lo que piensa Lo que dice Verla Y la tenemos acá Mirta Legranz Bienvenida ¿A qué pretende usted de mí? ¿No se escucha? Buenas tardes Sí, perfecto querida Perfecto ¿Se escucha bien al aire? Le pregunto a los chicos De técnica Mirta ¿Se escucha bien al aire? Excelente ¡Ay Mirta! Qué lindo tenerla Bueno querida Bueno Te estoy viendo Mirta Ahora sí nos ve Mirta Estoy alucinada Con lo de Luis Miguel Porque la que puede Puede Mirta Todos morimos Por un beso Hoy en día Pero ¿Cómo se das cuenta? Yo me estaba haciendo Paula Porque me habían dicho Yo tengo dos custodios Y me dijeron Mire hay que salir Antes 15 minutos Porque es muy complicada Luego había 16.000 personas Entonces bueno Salió un ratito Y cuando me estoy siento O sea De espaldas al escenario Me empiezan a gritar ¡Ay Mirta! Quédate Quédate Se bajó Miguel se bajó Del escenario Entonces volví Sobre mis pasos Y bueno Me acercé a él Y se abrazó La verdad Es amoroso Amor Es carísimo Es cariñoso Afectuoso Cálido Dijo Mirta ¿Cuánto te agradezco Que has venido? Yo que me has invitado No es un genio Le dije Cantó dos horas y media Sin parar Tremendo Para los que dicen Que es un doble Mirá vos Por favor No es él Es él Con esos maravillosos Y esos maravillosos De cuerpo Que las chicas Se vuelven locas Y las chicas Se vuelven Está maravilloso Aparte Mirta Está que flaquito Que está como Le cambió el cuerpo Todo ¿no? Sí, sí Ustedes que está flaquito El cuello chiquito Todo él No pero no 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 feo Al contrario Hermoso Está muy buen mozo Y aparte dicen Que huele Que es muy caballero Que él huele muy bien Siempre Mirta Tenía una camisa Debajo del saco Con unos huevos divinos De oro seguramente Estaba espléndido Espléndido Después Cuando salen los mariachis Porque en un momento Él descansa No sé yo Cinco minutos Y salen todos los mariachis Y se pone Una camisa negra Pero estaba espléndido Y la gente Deliraba Deliraba con él Es un amor Incondicional Yo nunca he visto Un caso así En Argentina Es impresionante Y la voz que tiene Mirta Para no parar De cantar tanto tiempo El registro Todas las canciones Canto una Detrás de otra Una detrás de otra Y me da el público Que se las sabe todas A veces Por el micrófono Viste como hace Los cantantes Y tal Al público Al público Y canta al público Porque se las sabe Todas las canciones Todas ¿Y hay alguna canción Mirta Que a usted le guste más? No, mira A mí Su repertorio Me encanta Divín No, pero en ese momento No me acuerdo Pero las canciones Me encantan Yo también cantaba Cantaba Y aparte los boleros ¿Cantó boleros O ya no canta los boleros? Sí, sí, sí Los boleros son el fuerte De él Claro Yo estaba Bueno, estaba Juanita Estaba Nacho Ámbar Ámbar, qué bella Que está Sí, sí Divina Preciosa Y la novia de Nacho Y hay que ir a Bogarty Estaba también Así que lo pasamos Espléndido Ay, qué lindo Me acerqué Me dio tres besos Querida Ay, Dios mío Mirta Regáleme un beso De Luis Miguel Por favor Yo nunca fui fanática De nadie En la vida Solo Luis Miguel Así que imagínese Mirta ¿Vos lo habías tenido A Luis Miguel? ¿Cuánto hacía? Porque tratamos de buscar Mucho, mucho, mucho ¿Vos sabés que los traía Alejandro Romagui Ellos venían al 9 Y yo porque venía Con el padre Con Luisito Rey Y yo creo que lo he tenido A él de chico Cantando Por algún lado Debe estar Cantando Luis Miguel De joven Te digo que De chico Tenía la misma voz Que ahora El mismo registro Espectacular El mismo registro El mismo tono Los agudos Son maravillosos No desentora Una nota No desentora Jamás Mira Él dirige todo Maneja la orquesta Los acordes Los maneja él Da la orden De empezar Todo maneja Viste que ahora Lo llaman El sol de México Entonces al principio En el inmenso Decorado Hay un sol Que se va poniendo De a poquito De a poquito De a poquito Y cuando se pone del todo Ahí empieza el show Ay, qué lindo O sea, impactante el show Más allá de él Entonces De un gran show Un gran show De la gente Pública Las chicas Todas enroquecidas Yo no conocía Ese lugar En la arena No, no, no ¿Vio qué lindo? Ah, fabuloso Fabuloso Yo entré con el auto Me hicieron entrar Al estacionamiento Obvio Con Perrotti Sí Pero fantástico Todo Una noche Inolvidable Ay, qué lindo Mirta Porque vio que a Susana Dice que no la invitaron Estaba enojadísima Susana No la invitaron Es esa amiga De ese día Claro Le preguntaron Le preguntaron Una nota a Susana Vas a ir Dice No, no voy a ir Si nadie me invitó Dijo ¿Cómo puede ser? A mí me llamó Nacho Yo me moría de ganas De ir preguntando Y a que nadie entrara A que nadie entrara Dijo, bueno Hacer la gestión No vale la pena Me llama Nacho Y me dice Ah, esta chiquita Me llamó el representante No sé cómo se llama Claro El manager Y me dijo Mira Luis Miguel quiere que venga Me interesa Y me dice ¿En serio? Nacho Sí, hago un sí Y bueno Total que arreglamos Ahí arreglamos El día Me dieron El día Que estaba disponible Aparte O sea que fuiste Mirta Fuiste la elegida De Luis Miguel No eligió a ninguna otra Luis Miguel Solo a vos No sé Mira Pueblo cerrabuela Así que No, no importa Pero Mirta Una diva total ¿Cómo? Empecé a elegir A las 5 de la tarde Qué lindo Con el vino Elegimos la ropa Que me iba a poner Me iba a ir De pantalones Y después dije No, no, no Voy de poeseras Porque esto es un taller De escuela De taller negro Divino Hermoso Y vino La marquilla De cantidadora Gladys Andrade De un peluquero Leo Cosenza Así que Empecé Te plané Y super rinco Y estaba La verdad que estaba bien Estaba muy bien Ay, estabas hermosa Mirta Aparte no parás Vas a todos los shows A todos los teatros Y siempre espléndida Y todos los colores Te quedan lindos Soy muy coqueta Siempre he sido coqueta Y bueno Y está muy bien Porque tenés una belleza No sé Con qué está Por naturaleza A mí Me gusta estar arreglada Mona Bien vestida Si es necesario Maquillada Si no Muy la cara lavada Pero con los de ojos El pelo Del cepillo Antes de acostarme De dormir Me cepillo el pelo Yo me cuido muchísimo Muchísimo Qué lindo Y sos así De ponerte cremas También todo Tenés tu set Ahí de Sí también No, no Para dormir No porque se ensucian Las cámaras Las sábanas Tenés razón Sí, sí No, tengo mi cometóloga Sí A ver camarín Que me atiende Hace más de 20 años Que me atiende Tengo mi quinesiólogo Hago gimnasia también Así que me cuido Y te seguís Obvio, siempre Y Tengo que ser grande Para cuidarse Es verdad Sí, siempre Buen consejo eso Buen consejo Y Mirta ¿Te seguís quedando Hasta las 3, 4 de la mañana? ¿Seguís nocheando? Yo soy notámbula Me he encontrado a la noche Porque veo los diarios A la noche Escucho radio No son ustedes Pero bueno Permítime que salude Radio Mirta Que es el necesario Bueno, ya está Ya está hecho Saludo Y me quedo Leyendo A la noche Pienso Paso Reviso Toda mi vida A cómo he vivido A mis seres queridos A los que ya no están Y me he vuelto Muy nostalgiosa Claro Se extraña A mis seres queridos Sí, sí A mi gol Mi querida Mi hermana Que nunca lo olvidaré Y un gran Mi hijo Mi marido Mi hermano Son seres que bueno Me llenaban mi vida Y no estoy sola Pero los extraño muchísimo Sobre todo a Goli A Goli muchísimo Ella Tu gran compañera Mirta Sí, compañera y consejera Claro Mira, podía mi programa Y si había algo Que no le gustaba Jamás me dijo Siempre Nunca me hirió Con una palabra No diga más tal cosa Porque te equivocaste Ella era mi maestra Estaba siempre pendiente Pero siempre como en tono Así que la extraño mucho Pero bueno La vida La vida continúa Y siempre va a estar presente Viste Mirta Que cuando uno conoce Que salga Que salga Espera Este paso Al tema político No, no, no Quiero hablar de política No Que deseo Que nos recuperemos Que nos queramos Los argentinos Un poco más Por favor Que no vale la pena Que la grieta famosa Es desagradable Que termine Un saludo por todas Y que el El que opina distinto No es un rival No es un contrincante No es un adversario Simplemente Opina distinto Que nosotros Totalmente Tenemos que ser Un poquito más Amorosos Entre nosotros mismos Mirta Acá me dice la productora De su costilla Que le pregunte ¿Cómo está de la costilla? Ah, bien ¿Qué le pasó? Ah, mira Una idiotera Una pavada Estaba sentada Este Y se me cayó Y estaba por salir un guante Y yo me agacho Y escucho crack Y digo Ay, ¿qué pasó acá? Bueno Me empezó a doler muchísimo Fui a un laboratorio Este Me hicieron una placa Después Una eco también Y tengo No es una fractura Es un esquince Ajá Pero me duele Ayer también me lo di Ayer también me duele Claro, duele porque las costillas Aparte no se enyesan nada No, no, no Hay que esperar Como un mes hay que esperar Pero lo que es el cerebro Yo Durante el recital No me doli Me doli Pero no me daba cuenta Estabas en otra No me daba importancia Pero lo que es el cerebro Que cómo te va Ubicando de acuerdo A las situaciones Después cuando vine a casa Me besó a doler de vuelta Claro Ahora me duele Ahora me duele Y algún analgésico Algo de eso, Mirta A veces es una pavada Mirta A veces uno se levanta En la silla Da dos pasos Y se fisura un pie Y pasa eso Yo tengo una amiga Que le pasó Así que Lo importante Es que pase rápido Bueno, Mirta No le quiero robar más tiempo La última ¿Vuelve al 13? En ese estoy Me encanta eso Bueno, ojalá Acá está Mónica La ama La ama con toda su alma Si vuelve al 13 Quiero ir a su mesa, Mirta Que nunca fui Aunque sea en la punta La quiero Gracias, Mirta Sus consejos Yo los tomo todos Gracias La queremos La despedimos Con un fuerte aplauso A Mirta Legrán Divina la chiqui Hermosa Muy bien Gracias Mónica Mónica Lavalle Que se volvió loca Mónica la ha trabajado Con Mirta Productora de Mirta Por supuesto Muchos años Le agradecemos Le agradecemos por supuesto Su tiempo a Mirta Que siempre está dispuesta Siempre tan divina Y bueno Tuvimos un temita técnico Por eso salimos así Por eso Dani Pobre Era más complicada La comunicación Pero por lo menos La tuvimos un ratito Y nos controla la costilla Pobre Que feo eso La fisura Eso no se sabía Lleva un tiempito Lleva un tiempito Mirta Pero vas a estar bien Quédate tranquila Por supuesto Y así cerramos nuestra mesaza Enigmático Y vamos Sí Cerramos nuestra mesaza Y cerramos así Con este broche de oro De lujo Con la palabra de Mirta El gran nuestra mesaza De noticias Y nos vamos ahora Con el enigmático Chan, 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 chan Te contaba al principio Que ya no puede faltar En ninguna, ninguna fiesta Y ahora te sumo El Jardín de la República Es su tierra Y con esto te estoy diciendo Un montón Un montón Creo que ya la saqué Porque el Jardín de la República Ya sabemos De qué estamos hablando Y si estamos hablando De ese lugar Hablamos de una o dos figuras Muy importantes Y conocidas Ella parece que lo deja todo Y cambia de rubro Después Al final del programa Te vamos a contar ¿Quién es esta figura Que cambia de rubro? Dejará el espectáculo Yo no lo puedo creer Yo tampoco lo puedo creer Pero ella dice Ella lo dice Tenemos su palabra Dando testimonio de esto, Dani Muy bien, señoras y señores Y ahora sí Nos vamos a hacer una pausa Cuando volvemos del corte Felipe Colombo Ya está con nosotros Para charlar Así que pausa rapidita Y ya volvemos Chau